Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de Tomb Raider, estamos en el Back to Basics 2014 y estamos en lo que sería la primera parte del camino difícil del nivel de The Devil And The Deep Dark Diangle aunque antes os voy a enseñar un secretito que vi por casualidad en la parte difícil, en la parte fácil perdón, en una de las partes un poquito más atrás que esto y también voy a explicar una cosilla rápidamente y es que el esqueleto que vimos que tenía la llave del elefante no aparece hasta que no se coge el orbe este y por lo visto es que matamos al ninja aquel de la parte de abajo, el ninja aquel que nos aparecía con la espadita por lo visto suelta la espada y por eso la podemos coger y el tío aparece como un esqueleto aquí muerto, le hemos arrebatado la vida a ese tío y lo hemos convertido en un esqueleto gracias a que cogimos el orbe este, y ahí el motivo de que pudiéramos coger esta llave de aquí el que el tío este, el ninja este que nos ayudó a abrir los muros estos, pues, bueno, pues murió, ¿no? pero lo que quiero enseñar también, aparte de explicar el porqué de la presencia del esqueleto aquí es, me cago en la puta, es coger un secretito que he visto por aquí, así os lo enseño no pretendo hacer nada más cogiendo este secreto subimos por aquí arriba y aquí cogemos un motiquín grande, munición de uzi y... munición explosiva de ballesta, me parece, sí munición explosiva la ballesta no la he llegado a coger en el recorrido fácil pero bueno, ya se verá si la cogemos en el otro recorrido o no yo, 111 bengalas, que brutalidad sí, flechas explosivas eran bueno, pues ahora que hemos visto esto vamos ahora sí a comenzar con el recorrido por la parte fácil eh, no por la parte difícil, perdón, por la parte difícil vamos a tratar de coger unos objetitos por aquí y no sé si esta parte será la última o no si es la última más o menos al final acabará durando lo mismo que el path sun balance pathfinder pero yo creo que al final va a ser un nivel más largo que aquel y todo notablemente más largo va a ser bueno, notablemente a lo mejor no, pero más largo sí voy a ir por el río primero cogiendo objetos voy a tratar de evitar colarme por el hueco aquel porque si no la voy a liar y tendría que empezar el nivel desde el principio pero porque se me cerraría el acceso aquí atrás pero lo que sí voy a hacer es coger todos los objetos que vaya pudiendo vale, aquí el arma esta que si no la hubiera cogido no hubiera podido hacer lo de la lo de la campana en el recorrido fácil fijaos que ha sido decisivo el tema este debería de comprobar que esté grabando no es por nada así que un momentito por favor vale, vale, sí, sí, sí estamos grabando así que vamos a ir por el camino difícil y el camino difícil se va saltando aquí yendo por esta rampita y por aquí arriba como os enseñé en la primera parte del recorrido fácil vale, vamos por aquí y empecemos a explorar cuando lleguemos aquí empezamos a explorar más o menos llegando aquí para ser una serpiente resiste muchísimo la cola me cago en la puta serpientes más lentas que las tortugas pues por aquí está el camino difícil así que vamos a ver vale, guardamos y allá vamos por aquí por aquí tigre también o dos hostias hay una rueda aquí esto cara a ver, a ver ah, que abre esa puerta ahí abajo va, ahí viene otro tigre muy bien vale voy a ir por esa puerta porque me huele a secreto y luego ya vuelvo a esta zona a ver voy al camino más siluoso por cierto para llegar a esta zona me cago en la puta por aquí se intenta conducir un vehículo de estrellas a la primera de cambio vale muy rico casi me hago daño he podido evitar la milagrosa venta así que nada si esto no es un secreto y resuelto ser el camino principal me vuelvo atrás a no ser que no me bloqueen el acceso aquí aquí necesito coger un objeto y hasta hostias uy, mi madre un laberinto subacuático uff sí definitivamente tiene sentido el nombre de esta parte como la parte difícil puta madre odio los laberintos no pensé que fuera a haber ninguno en estos actuasics pero bueno hay de todo la vida del señor me imagino así que nada vamos a tratar de salir de aquí miren una cadena subacuática a ver si podemos volver a la superficie ahora vamos sí, se abre una puerta esta acción ahora que viene madre tranquilidad tranquilidad calma 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 y ahora me vuelvo a meter por el túnel y voy a ir por los lugares que lo he explorado del laberinto hay un lugar potencial por el que no he ido así que vamos allá capaz que lo de la cadena hace tiempo no dudo pero puede ser vale no continuare investigando el laberinto creo que lo que tenía que hacer aquí está hecho así que vamos a esa puerta tremendamente grande que se ha abierto yo ya digo ya no sé si se cruzará en el camino difícil con el fácil a partir de un determinado punto y si eso ocurre dejaré el vídeo ahí no voy a estar repitiendo zonas que ya hice en otros vídeos sería absurdo eso mira una cura de estas un botiquín pequeño en forma de champiniones vale no no espera esta zona de aquí joder hay hay dos de estos que pueden envenenar y todo joder pues si ese tiempo entonces si ese tiempo con razón sonaba la canción esta madre del amor hermoso pues vamos a sufrir para llegar aquí vamos a sufrir pero bueno que remedio oye pues pulsemos la cadena de nuevo y a todo trapo vendremos aquí claro como no había habido absolutamente nada de tiempo como quien dice ningún back to basics anterior ni nada ningún nivel de este back to basics me refiero anterior a este pues no pensé que fuera a haber un tramo de tiempo aquí este es de los gorditos en los que hay que recorrer un gran trayecto hasta llegar al destino va a haber que hacerlo lo más rápido posible esto a ver como es es que yo ya me estoy liando creo que era por aquí si mira vale pues nada amonos sobra la cámara sobra por completo ahora vamos a ir guardando acá al rato no no era por aquí me cago la puta era por aquí ¿no? si vamos venga vale creo que vamos bien creo que vamos bien vale ahora creo que simplemente subo por el borde este si ahora vamos por el camino sinuoso dios mio esto esto va a ser duro creo que he perdido demasiado tiempo haciendo ese parón a ver no es que lo haya hecho yo sino que se para el ara sola por si lo dudáis joder macho es que la idea es no pararse en ningún puto momento aunque sea hasta el movimiento lento pero no pararse no sé cómo voy no sé cómo voy vale 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 ahí para no perder tiempo en el tema de trepar la escalera vamos nada 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 si no hacemos no sé si llego vamos a ver vamos bien llegué llegué perfecto ahí estamos ok para que se cierre ahora si quiere no me importa esto es la mira láser ah no yo me partío vale ya se cerró bien bien llegué sobradito de tiempo al final no me jodas que hay un muro de pinchos ahí mierda coño no me quería mover hacia atrás ahí oh ahora eso lo que quería hacer un giro joder dios mío tío esto es muy duro vale vale ya está ya está vale está parado ahí el muro hay pinchos ahí abajo creo si los hay ahí eso es el antorcho al lado cogemos esto antorcha de nuevo y esta tiene pinta de que no ha acabado ni mucho menos joder macho si que está complicada esta parte del nivel si vale quiero ver si hay un secreto por aquí abajo no tío no espérate un segundo a ver espérate vamos a dejarnos matar vamos a dejarnos matar y cargamos bien el nivel así vale ahora vamos a mirar a ver si hay un secreto por aquí o no vamos a intentar no tirar la antorcha al lugar inaccesible míralo como lo sabía como lo sabía tío hostias como lo sabía efectivamente había un secreto aquí abajo mereció de la pena pararse a mirar joder joder se mereció la pena árbol que aquí aquí puedo volver con el movimiento nuevo por eso pensaba que podría haber un secreto por aquí si es que más inteligente que yo ni jesucristo superstar no hombre no 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 ha sido ha sido un buen punto ese ha sido un buen punto joder macho la parte difícil del nivel se está notando la dificultad así mira eso tío joder así que no sé ni cómo y encima caen y encima caen escombros ahora después de la currada que me pego haciendo todos estos saltos me caen unos escombros encima me he acojonado me he ido para atrás y me he muerto joder que duro dios rápidamente aquí ahí está vale para evitar que me den los escombros macho no creo que hiciera falta traerse la antorcha aquí pero bueno por si acaso coño que haya más tonta hombre a ver ahí vale salta un espíritu pero es que no tengo yo creo no tengo otra opción porque mira suelta la llave aquí joder infinitamente más movida la creo que la antorcha se va a ir a tomar por culo porque que si no y no y no quería tirar en la precipicio pero no ha podido joder es que no hay no hay respiro en la parte difícil tío vale esto eso de ahí abajo olvidadlo está lagado de pinchos a ver y aquí que hago ah vale que hay agua aquí joder que movido está siendo este nivel ahora mismo eh eh que todavía oh ay dios no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi no pero es que me voy a tener que sumergir de todos modos porque si no o me mata el espíritu o me mata el cocodrilo así que nada nada sin remedio oh tranquilo tranquilo que acabo de sumergirme cojones oh dios madre mía este nivel no tiene respiro a ver si hombre bueno está cogiendo un botiquín con un cocodrilo persiguiendo es imbécil eh pues si que está mereciendo la pena explorar este camino eh la verdad las cosas como son está habiendo un montón de de cosas nuevas a ver a ver a ver a ver por qué he guardado ahí tío no sé por qué guardo a la hora de meterme en un hueco sin saber si ese hueco es accesible o no no sé me gustaría ir por esa puerta primero ver si hay algún puto lugar de superficie y matar al cocodrilo a ver si puedo y luego coger esos objetos aunque a lo mejor pido demasiado es que los cocodrilos mira 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 el daño que hacen ah que no se abre la puerta encima pero qué coño tío entonces qué me muero de la risa yo aquí abajo yo no sé la verdad a lo mejor a lo mejor me obligan a coger los objetos no 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 se extraña o matar al cocodrilo que eso es directamente imposible desde aquí por culpa de aquel ara no me da la puta gana de sacar armas bajo el agua no entiendo por qué la puerta no se ha abierto no entiendo no logro entender a lo mejor hay que pulsar la cadena otra vez ah vale coño en lugar de superficie aquí ahora vale vamos a matarlo antes de que me complique más la vida ahí bueno si la da punta claro ahora se acaba de abrir una trampilla en algún lugar pero se puede saber entonces que ha hecho la cadena no lo entiendo tío no entiendo no lo entiendo espérate a ver si la cadena de cojones ha hecho loco vale pues vamos a tratar de matar al cocodrilo de nuevo a ver si vale lo matamos cogemos esto vale vamos a la web de nuevo cogemos los objetos pulsamos la cadena y a ver si parece que lo que hace la cadena es desplegar una trampilla solo que no se despliega hasta que suba saliente eso no entiendo por qué pero bueno vale vale un bug de estos medio raros no es que en este nivel podemos tener unos cuantos problemas de bugs pero bueno a ver vamos a ver como como salimos del tema vale pulsamos la cadena otra vez creo que se levanta una trampilla y por un tiempo limitado así que es mejor no hacer gilipolleces se levanta la trampilla solo que no sé en dónde ah mira vale no así no vamos a ninguna parte salto largo para allá donde está esa enredadera aunque claro por desde el agua ah vale ya entiendo vale 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 ya entendí ya entendí ok me ha costado un poco pero vale ya lo entendí ok vale 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 entonces la cadena levanta aquella trampilla de allá arriba y por aquí podemos volver por una enredadera vale 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 a la zona donde nos estaba atacando el espíritu y desde ahí hacemos un salto a la trampilla todavía hay que hacerlo bastante rápido porque ese tiempo también es a trampilla así que habrá aquel fluidito de movimientos si definitivamente esta parte es más complicada que el otro nivel definitivamente si aunque el autor sigue poniendo la de 10 objetos lo cual me alegra vale vale venga vamos allá pulsamos la palanca y vamos rapidito a la escalera venga o a la plantita como lo queréis llamar a la hietra aquí vale desde el agua hacemos así vale espero llegar a tiempo porque no tengo ni puta idea de si estoy llegando a tiempo o no vale ahora habrá que doblar la esquina me imagino ¿no? hostias va a ser muy duro esto demasiado duro demasiado duro va a ser esto hay que agarrar la escalera ahí en el momento exacto es una cosa dificilísima de hacer y encima en un tramo de tiempo madre mía creo que me querían matar o algo no sé si voy a llegar si yo salto aquí por si acaso vale llego 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 espérate el revólver a ver si lo voy a dejar atrás mejor no dejarse esto atrás por si acaso nada vale vale me daban tiempo de sobra menos mal vale esto sí que abrirá la puerta subacuática vale pero tenéis saltar el sobrevuelo para mostrar algo que es novedad en serio madre mía estaba claro que se iba a abrir eso no hace falta de lo mostrar el sobrevuelo tío eso sobra eso sobra directamente en fin da igual podemos continuar es el caso es lo que nos importa a todos nosotros con un cocodrilo esquivándonos esquivándonos no con un cocodrilo persiguiendonos y yo lo esquivo como si nada ni lo había visto de repente lo veo y madre mía es que eran dos y no sé ni como los he esquivado si el puto amo de los esquives tío me han entrenado para ello en el ejército del esquive está el ejército de las armas pues Lara Croft es la reina del ejército del esquive y es ella la que da las órdenes a los agentes que esquivan y todas esas cosas así funciona esto vamos a ver si los mato de momento sigue siendo camino nuevo así que seguiremos a ver si el cocodrilo viene un poquito hacia aquí en el caminito por ahí arriba hay un champiñón de eso hay otro objeto ahí abajo quiero limpiar el agua de sustancias tóxicas para ver si puedo coger esos dos objetos ahí abajo me cago en la puta oye pero ven aquí cocodrilo por favor ven aquí me cago voy a tener que atraerle esto no es la primera vez que lo hago el Tomb Raider 1 también lo hacía en el let's play que hice bueno en la guía que hice de ese juego joder pero a ver hombre ven es que es que Lara ah que hay otro encima ahora yo no quiero salir yo no quiero salir de esta zona sin coger esos dos objetos vale ya está creéis que me podéis dejar un poquito tranquilo para coger esos objetos si vale gracias vamos a cogerlos lo dicho eh cuando se junten los dos caminos lo dejaré pero de momento esto no ha pasado así que seguimos ahora si podemos irnos aquí hay un bloque aquí de estos que se va a elevar en algún momento ¿verdad? esto esto aquí esto aunque aún no entiendo bien para qué habrá que elevarlo pero va ah vale hay una boca por ahí por la que se puede cruzar ¿no? donde está la cascada una barra hostia no un interruptor de salto maravilloso pues vamos allá vale no va a ser tan fácil como pensaba y si vamos por la rampa primero a ver qué hay a ver hostia puta ¡ah mira! pues si se juntan los dos caminos mira aquí se juntan los dos caminos tal como creía que pasaría pero pero no hemos terminado en el camino difícil todavía eh terminaremos pero después de hacer lo que haya que hacer con el interruptor de salto aquel así que de momento seguimos eh de momento seguimos pero no creo que quede mucho para terminar definitivamente este nivel a ver si puedo alcanzar ese interruptor de salto porque es que a lo mejor claro a lo mejor tengo que ir desde aquí desde el el bloque dudo mucho que pueda alcanzar ese interruptor de salto ahora entonces eh no quería saltar hacia delante quería saltar hacia arriba ahora ahí vale eso es tendría que saltar de forma vertical si lo hacía de forma horizontal era mucho más complicado vale pues falta eh falta este y este no sé cómo coño hacerlo para elevarlo eh y si miramos con los no, espérate no, no, no vamos a mirar en el agua a ver es que se gastan en 30 segundos las bengalas súper rápido loco no 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 tengo ni idea de cómo se elevará al otro a lo mejor hay que disparar a algo una campana o algo así pero en esta zona me refiero por este camino no tengo ni puta idea si se podía ir por el recorrido fácil o no, tío no, creo que no que este lugar estaba bloqueado eh si, es que este lugar es el mismo, ¿no? con la munición de revólver aquí y todo el rollo, sí si, si entonces por aquí se juntan los dos caminos sabía bueno saberlo no pero suponía que esto en algún momento pasaría que se juntarían los dos caminos porque a partir de aquí no se puede retroceder atrás en el camino fácil y aquí pues eso nada, vamos a mirar los binoculares ahí dentro venga sí, porque el camino difícil ha sido más corto que el fácil y todo, ¿eh? el camino difícil ha sido más corto pero más difícil también, eso sí no creo que lo hayamos terminado del todo espérate, a ver es lo mismo, ¿no? si, la campana tal, sí esta sala es la misma entonces que aquella pues el camino fácil perfectamente podría ser una sola parte y luego estaría la unión de los caminos así que podría llamar a las siguientes partes unión de los dos caminos y a partir de ahí empezar a contar las partes ¿la mierda es eso, macho? no sé por dónde coño este ajá, vale otro y tortos de salto aquí maravilloso vale así seguimos un poquito más por el camino este y acabamos ya la guía entera en esta parte cuatro así que al final va a durar más o menos lo mismo que el Pathfinder que el Sandball's Pathfinder no mucho más y por fin podría empezar un nivel nuevo que será el Paradise Gainer creo que se llama el siguiente nivel un nivel que tiene muy buena pinta vamos a ver y este nivel no ha estado mal al final pero en el camino fácil está lo del puzzle aquel y tal en fin mejor ni hablar del tema vamos a colarnos por aquí y a ver qué ocurre a lo mejor está la mira láser por aquí ajá pues sí por el camino fácil seguro que también estaba la mira láser tío pero está infinitamente mejor ubicado en el camino en el camino difícil la mira láser está mucho mejor ubicado aquí espérate que por aquí hay algo más seguramente un secreto sí esto es un secreto este seguramente es el secreto que solamente se puede acceder desde la parte difícil he llegado a coger cuatro no cuatro secretos creo o tres no sé creo que tres al final sí tres de siete yo ya dije ya todos los secretos no se voy a hacer ni de coña solamente no es los que vea bueno pues para terminar con estilo digamos vamos a disparar a la a la campana con el revólver y la mira láser vale y así todo quedará completado de la mejor manera posible y este nivel habrá terminado nos lanzamos al agua así mismo ahora la superficie pues me voy despidiendo señores y señores espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya entretenido que os haya divertido nos vemos en el siguiente nivel del Back to Basics 2014 de los niveles autor de Tomb Raider el sexto nivel llamado Paradise Gainet me parece disparamos a la campana con el revólver y la mira láser y así completamos esto de la forma más legal posible aquí se unen los dos caminos así que podemos decir que esto está completo hechito cocinado preparado y listo para angullir como si fuéramos una de esas bocas gigantes de los extremos Paradise Gainet el próximo destino en una lista de niveles de autor muy extensa y rica en componentes y en ingredientes sí soy muy culinario ahora mismo pero yo que sé tengo hambre y es lo que toca ¿no? me convertiré en una de estas bocas supongo para comer adiós hasta el sexto nivel Paradise Gainet en los niveles autor del Back to Basics 2014 voy a dejar que una de estas bocas me engulla adiós